Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera, mujer invisible, afuera chiquitina roja, entre ellas Gaitana, fuerte lucha por la delantera, los primeros 200 metros, adelanta a la parte de adentro y se une a la lucha deportiva, chiquitina roja, cabeza al frente, cuando faltan 900 para el final, para el segundo adentro deportiva, a cuatro se aleja, en el tercero Gaitana, pierde ahora ese tercero con la flor ponceña, sigue la lucha por la delantera cuando van a los 600 metros finales, chiquitina roja, afuera adentro deportiva en fuerte batalla, a unos tres cuerpos se acerca la flor ponceña desde la tercera posición, los 400 finales, chiquitina roja se está pasando a la delantera, para el segundo, se coloca la flor ponceña adentro, aquí en los 225 finales, la flor ponceña está pasando a la delantera, aquí en los 100 metros finales, la flor ponceña se despega con dos cuerpos, está ganando la flor ponceña por dos cuerpos. Bueno, victoria en esta sexta para la número 7, la flor ponceña. Gracias. 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 Gracias.